¿Qué pasa con los padres y madres? Hemos resuelto el de Urbacer y que al final, que recuerde la gente que llevamos aquí siete o ocho meses, hemos resuelto ese tema y les puedo asegurar que este también lo vamos a resolver. Más pronto que tarde lo resolveremos, pero lo que sí podemos garantizar es que los padres y madres van a seguir teniendo ese servicio. Bueno, eso ya será un problema que tendremos que ver a posteriori cuando solucionemos que los padres y madres sigan teniendo ese servicio. Luego empezaremos con el siguiente problema. Vamos a ir resolviendo primero uno, luego otro, que creo que es lo que tenemos que hacer. Es decir, seguramente en estos siete u ocho meses nosotros tenemos la culpa de todos. La realidad es que estamos intentando resolver todos los problemas que tenemos y está muy bien que el Partido Socialista diga eso. Bueno, supongo que los ciudadanos valorarán desde cuándo vienen los problemas y quién los está resolviendo. Bueno, supongo que el Partido Socialista diga eso.